Entre julio y agosto, cerca de 200 ucranianos acogidos por familias de Madrid disfrutaron de unos días de descanso en un poblado a unos 80 kilómetros de Santiago de Compostela. Es una iniciativa de Caritas Madrid para paliar el sufrimiento de la guerra. Decenas de refugiados ucranianos son acogidos por las diócesis españolas. Amor, apoyo y soporte. Los días que estuvimos juntos con vosotros se han pasado muy rápido y estaban muy llenos de diversos eventos, emociones e impresiones. El descanso al agua de estos años se volvió inolvidable para todos. Porque hay muchas personas que vieron del océano por primera vez. Las fechas mágicas de cine han arribado. Han disfrutado como los niños y los adultos. Gracias por vuestra amistad. Por vuestro corazón sensible. Palabras amables y una maravillosa carga de energía y alegría. Gracias por vuestra sonrisas sinceras. Por su parte, la archidiócesis de Granada también acogió otros grupos de refugiados en las últimas semanas en su casa de espiritualidad Seminario Sierra Nevada. La archidiócesis de Granada anuncia que en septiembre reanudará la entrega de material humanitario a Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!